Estamos en el último bloque del programa, vamos directo a lo que ha significado una ola de críticas al candidato del Partido Demócrata Cristiano por referirse a la comunidad, a la colectiva del LGBI, a propósito de que ellos deberían recibir un tratamiento psiquiátrico. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento? De hecho, distintas organizaciones y a partir de ello nosotros tenemos dos invitados, vamos a ir de inmediato con la entrevista. Alberto Mascuzo, director ejecutivo de Adesproc Libertad, nos acompaña. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Martín Vidaorra, director de la organización Igual Lo Propio. Es un gusto que nos acompañen, aunque vamos con temas que generen este tipo de polémica. Bienvenido Martín. No, muchas gracias por recibirnos y por brindar una buena información a todos los que nos están viendo. A ver, empiezo con Alberto. ¿Cómo ha visto este tema? Bueno, mira, bastante sorprendido en el sentido de que un candidato que está postulando para ser presidente del país tenga que estar retrotraído en la época del oscurantismo respecto a lo que significa la población con diversa orientación sexual e identidad de género. Muy agarrada de los perros lo digo porque él habla en todas sus declaraciones de datos científicos, pero no hace referencia, por ejemplo, que en 1990 la Organización Panamericana de la Salud y la OPSOMS declaran, sacan de la lista de desórdenes mentales a la homosexualidad. Evidentemente el tema de la homosexualidad, de las diversidades sexuales han pasado por diferentes etapas y momentos, pero el último momento fue cuando todavía se la consideraba enfermedad hasta 1990. Es de ahí que también el 17 de mayo se reivindica como el día de lucha contra la homofobia y transfobia. Y este señor ha retrotraído todo ese viejo argumento, ha arraigado fundamentalismos religiosos además, que no tienen nada que ver con una postura de un futuro presidente o de quien puede postular para ser presidente. Se ha perdido de vista todo el aparataje que se ha generado a partir de esa resignificación de los derechos humanos en Bolivia. Y, por supuesto, lo que él está haciendo es incitar al odio y básicamente confundir a la sociedad con todos sus argumentos, que te digo, totalmente agarrado de los pelos. Partido de un retroceso nos dice Alberto, pero además hemos escuchado en este candidato, pero también en otros, si le voy a ir un poquito al contexto electoral, una posición muy marcada, por ejemplo, UCS. No, absolutamente, lamentablemente tenemos candidatos como UCS, este señor Chi, del Partido Demócrata Cristiano, pero que no nos tiene que sorprender, porque efectivamente ya estos partidos y diferentes personas que están postulando, y ahora que aparece este señor Chi, ya han hecho varias acciones contra los derechos humanos de la población LGBTI, no solo en este proceso electoral, sino esa es su trayectoria. Justamente estábamos reunidos con la coalición boliviana de colectivos LGBTI de Bolivia, hemos visto los planes de gobierno tanto del PDC como UCS, entre otros, que efectivamente incitan al odio, a la discriminación, entre otros temas, y quieren retroceder derechos. Entonces, esta es una muestra, lamentablemente, que cómo puede ser que candidatos a elecciones presidenciales no conozcan ni su propia constitución política del Estado, que prohíbe y sanciona esta forma de discriminación a la población LGBTI, no saben que se les está y se les va a procesar por sus declaraciones, porque ya son tipificaciones las discriminaciones que han hecho, y además que también instamos al órgano electoral plurinacional que está yendo en contra incluso de la ley 026 del régimen electoral, donde dice que está prohibido en su artículo 19, prohibido obviamente en las propagandas electorales, promover el odio, la discriminación, entre otros, que es lo que está haciendo él. Este señor en este caso Chi y también Cárdenas y Peinado, que en determinado momento se han pronunciado sobre ese tema. Están en sus planes de gobierno. Así ya los contemplan. Los contemplan, o sea, no quieren reconocer estos derechos, no los incluyen, lo han dicho públicamente. Entonces, efectivamente, eso confunde a la sociedad. Y lo que más, y quiero dejar esto muy claro, cuando ha habido declaraciones como de Jesús Vera, por decir, hace un tiempo atrás por la ley municipal que se tenía, efectivamente lo que hace es necesitar al odio, a la violencia, a la discriminación. Y esto ya no puede pasar en este país. Ya tenemos normativas no solo de avanzada, sino la cultura ya ha cambiado. Alberto, ¿se ha presentado ya la representación como corresponde ante estos hechos? ¿Ante qué instancias? Sí, justamente el día de hoy hemos hecho ingresar tanto al órgano electoral como al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma y Discriminación, porque además creemos que, como ya lo habíamos mencionado antes, el contexto boliviano ha ido de avanzada. Las normas siempre son progresivas y no podemos estar permitiendo en este momento, en este siglo y en este contexto, seguir maltratando a poblaciones altamente e históricamente excluidas, vulneradas en todos sus derechos. Se han trabajado las organizaciones de derechos humanos, el movimiento LGBT ha venido trabajando hace más de 20 años en la conquista de los derechos para tener una ciudadanía equitativa e igualitaria entre todos y todas las bolivianas y bolivianos. Y no puede ser que a partir de denominaciones como la de este señor, que está buscando palestra política, porque todos lo sabemos, no llegaba ni al 0.03%, ha buscado un juego mediático y sabe dónde apuntar ese juego mediático. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada más a nivel mediático, pero sí vamos a llegar hacia todas las instancias para que se haga justicia y se penalice estos actos de incitación al odio. ¿Qué instancias estamos hablando? Por favor, para recordar. Las que corresponden a partir de la ley 045. La ley 045 te dice que ninguna persona puede discriminar, violentar, no puede incitar al odio en diferentes estamentos del Estado boliviano. Y en este momento ellos están en campaña electoral. Tampoco se puede hacer justamente por el artículo que lo mencionó Martín. Perfecto. ¿Qué nos deja como en la sociedad, en este contexto, y a ustedes también, con ese pronunciamiento que tienen precisamente Martín? En relación al señor Chi, básicamente no tiene ningún argumento político, no tiene ningún plan de gobierno, no tiene nada para ofrecer a esta sociedad. Y como decía Alberto, de alguna manera tiene que hacer un juego mediático. Y lamentablemente está utilizando estos temas para efectivamente tener esta palestra, que se lo tome en consideración porque nadie conoce, ni le interesa saber lo que dice el señor Chi. Entonces obviamente van a utilizar esto para generar polémica, pero efectivamente lo que ellos no saben es que la coalición boliviana va a hacer acciones contra esto. No vamos a permitir que existan estas clases de acciones más y se juegue con los derechos humanos. Quiero agradecerte Martín, Alberto también, por habernos acompañado. Gracias. Siempre bienvenidos. Muchas gracias. Nosotros finalizamos el programa y quédense con nosotros. A continuación estrenamos el programa electoral. Voz y voto en instantes. Gracias. 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 Gracias.